El gimnástico ya no sabe dónde agarrarse para obtener un soplo de aire fresco y el domingo ante el Madridejos perdía una nueva oportunidad de sumar puntos en casa quedándose ahora décimo octavo en la clasificación. El Madridejos comenzó el partido apretando y con fuerza buscando la tranquilidad desde el primer momento. Solo habían pasado dos minutos del inicio de partido cuando el Madridejos tuvo su primera opción de gol en un saque de esquina aunque la defensa local solventó sin más. El gimnástico se vio asediado con continuas sorpresas que pusieron contra las cuerdas a los alcazareños y de ese modo un nuevo córner fue votado por Víctor. El balón fue rechazado y Christopher enganchaba para rematar de nuevo haciendo el 0-1 pasado el cuarto de hora de juego. El gimnástico reaccionó tras el gol y se fue a por el empate presionó más y empezó a dificultarle su juego a los toledanos. Se hizo con el dominio de juego y empezó a tener opciones. La primera clara a la media hora de partido cuando Ángel Luis realizó una gran jugada cediendo a Carlos García que lanzó a puerta obligando al meta visitante a sacar lo mejor de sí mismo para evitar el empate. El gimnástico no terminaba de convertir su dominio en efectivo. Poco antes del descanso de nuevo Ángel Luis lo intentaba esta vez lanzando el mismo a puerta y de nuevo Olmedo evitó el gol. En la segunda parte del partido Félix Pérez intentó solventar esa carencia del gimnástico con el nuevo fichaje a Adolfo y el recién llegado se puso a trabajar desde el primer minuto. Lanzó a puerta enseguida pero el balón salió desviado. El madridejos buscó la contra para hacer daño. Así en el minuto 61 Christopher enganchó un pase largo ante el que Frankie poco pudo hacer, llegando así el segundo gol visitante. Los rojillos lo intentaron, buscaron la heroica de mil maneras. Adolfo estaba empeñado en debutar con gol y en el minuto 67 lanzaba ajustado al palo pero no hubo suerte esta vez tampoco. A todo esto Ángel Luis abandonaba el terreno de juego unos minutos lesionado y aunque volvía al terreno de juego se le notó que no estaba al 100% ya. Ya con el tiempo reglamentario cumplido llegaba el único gol local. Cabrera con un tiro de semivolea lograba marcar aunque ya era demasiado tarde para hacer nada más. El partido concluía con esta nueva derrota del gimnástico que lo deja muy tocado en la clasificación y con las alarmas encendiéndose.